Oye, soy Moncho Chavea, de Marotino, J.K., Charibon Baby Quiero a la mujer, quiero a la mujer, quiero a la mujer, moviendo todo sufrir Quiero a la mujer, moviendo todo sufrir conmigo. Ahí dan allá no viaja a Sevilla, ahoraAirbranos es Puto Acana Lo que le gusta vale 최근, remoziendo esa palancana Con el tíktero 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 tík timptero tíktero tíktero video conmigo Hoy se queda un disteco hasta la tanta, ahi Poniéndose loquita debajo de las mantas, ella es peligrosa aunque va de santa, ya tiene un culo que no se lo aguanta, hay agua mala seca Esa mami yo me la como completa, como acá chispa en la discoteca, con sus amiguitas te arrebata la jifeta. Pa' que vea que mira como se venena, cuando viene talibán con mucho chavete. Esto es normal que se lo crea, por lo buena que ella está en la ambidia en toda la fe. Tiki, tiki, mueve puliki tiki taka, taka, mueve puliki taka, tiki, tiki, mueve puliki tiki taka, taka, mueve puliki taka, taka, mueve puliki taka. HBK, mira bajo aquí, HBK, bata tabón, HBK, mira bajo aquí, HBK, bata tabón, HBK, alki, mira bajo aquí, artébete Baby Ibatohtabáagacho, te quiero a la mujer , Tiki, tiki, mueve puliki tiki taka, taka, mueve puliki taka, tiki, tiki, mueve puliki taka, tiki, tiki, mueve puliki tiki, quiero a la mujer, moviéndote su actril, Czy ingresa tal hatto? Quiero ser una mujer 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 Quiero a las mujeres moviendo tus pulis 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 Con esta vea, la tapa de la onda, con la tapa de la vea Nosotros lo andamos en la estela me ponea Peppa, oye, esta es tu país, te va Y agua para la reina, se va, peppa Y agua para la seca, y agua para la seca Y agua para la seca, tú no me va Y agua para la seca